Cerré mi puerta al mundo, se me perdió la carne por el sueño Me quedé interno, mágico e invisible, desnudo como un ciego Lleno hasta el mismo borde de los ojos, me iluminé por dentro Rémulo transparente me quedé sobre el viento Igual que un vaso limpio de agua pura Como un ángel de vidrio en un espejo Cerré mi puerta al mundo, se me perdió la carne por el sueño Me quedé interno, mágico e invisible, desnudo como un ciego Música 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 La 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 ¡Gracias!